El partido que se pierde con Chico 1 por 0 ¿Un hincha su nombre? Miguel ¿Miguel qué? Fajardo ¿Miguel Fajardo? Bueno, ¿cómo le pareció el partido? Estuvo bueno, aunque estábamos con D, atacamos bien La verdad Chico no tiene nadie Ojalá se hagan para la D La clasificación, ¿cómo la analiza? Ya con 10 puntos a la mitad del campeonato No, está difícil, está difícil Tenemos hartas bajas, mucho lesionado El equipo no está rindiendo como el de esta reunión ¿Unos picos altos como con el Cali y otro bajo como el Diego? Sí, sí, contra el Cali estuvo muy bueno el partido Les dieron bien Suspieron remontar, pero con 10 es difícil ¿Qué le falta al equipo para meter los goles? Porque el fútbol lo produce No, un 10, un 10, nos falta un 10 Alguien que a mí me quita Y que salga a rir Bueno, muchas gracias a Miguel Fajardo Gracias a Miguel Fajardo Gracias a Miguel Fajardo